José Mujica es el presidente de Uruguay, un país con solo 3 millones de habitantes. Reconocido actualmente por ser el presidente más pobre del mundo, ya que ha elegido vivir en su humilde casa de 42 metros cuadrados y donar el 90% de su sueldo a organizaciones sociales. Mi manera sobria de vivir, no quiero utilizar la palabra austeridad porque está prostituida en Europa. Abrogo por una manera personal de vivir con sobriedad. Porque para vivir hay que tener libertad. Y para tener libertad hay que tener tiempo. José Mujica se ha transformado en el gran referente de la izquierda en América Latina. No solo por su pasado como guerrillero y preso político en la dictadura de los 70, sino por un discurso en el que combina la radicalidad de la izquierda con un humanismo que realza la felicidad, el amor y el vivir en libertad. Y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada, que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. José Mujica se ha convertido en un teórico de los consensos entre poder y oposición como forma de consolidar los avances sociales. Medidas que ha tomado su gobierno como la despenalización del aborto, el matrimonio gay, posicionan a su país como uno de los más liberales de América Latina.